¿Qué pasa con el dominio de una función cuando hay una raíz? Hemos dicho que el dominio es el conjunto de valores de x que tienen y Si yo hago una tabla Yo la puedo ir rellenando Raíz de 4 es 2, raíz de 3 es un número, raíz de 2 es un número Pero, ¿cuánto vale raíz cuadrada de menos 1? No existe No existe Raíz cuadrada de menos 2, no Raíz cuadrada de menos 3, no Entonces el dominio de esta función es Desde 0 hasta más infinito En general, cuando hay una raíz Por ahora, cuando hay una raíz Se resuelve La inequación Lo que hay dentro De la raíz Mayor o igual que 0 ¿Vale? Porque es menor que 0, no vale Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de Raíz cuadrada de x menos 3? Pues se resuelve la ecuación x menos 3 mayor o igual que 0 De aquí queda x mayor o igual que 3 Entonces el dominio es Desde 3 hasta más infinito F de x igual a raíz de 4 menos x Resuelvo la ecuación 4 menos x mayor o igual que 0 ¿Cuánto da esto? Te digo lo que me enseñaron a mí Me dijeron que yo Menos x mayor o igual que menos 4 Y ahora cuando hay un menos delante de la x ¿Qué? X menos o igual que 0 Eso es El dominio sería Desde menos infinito Hasta 4 Si cojo un número Menor que 4 Por ejemplo 5 Me queda 4 menos 5 menos 1 Ya no puedo hacer la raíz cuadrada ¿Cómo te pueden trolear con esto? Te pueden trolear de dos maneras Primera manera Te van a poner En vez de ponerte la raíz en el numerador Te la van a poner en el denominador Lo único que cambia Es que x Tiene que ser mayor estricto que 0 No mayor o igual ¿Por qué? Porque el 0 Mejor o igual El denominador ¿Vale? Y te pueden trolear Poniéndote esto ¿Cuál es el dominio de esa función? Todo R Porque se puede hacer Raíz cúbica de un número negativo ¿Vale? Entonces cuando hay que hacer La inequación Es cuando La raíz Tiene índice par Si es impar Es todo R ¿Ok? Ahora también te pueden poner Tiririri Una ecuación de segundo grado Entonces tengo que ver Cuando esto Es mayor o igual que 0 ¿Vale? Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 Yo lo hago así Yo hago como si fuera igual Y me da dos soluciones Y me da dos soluciones Más dos Y menos dos Hago una línea Pongo las dos soluciones Que me da Y miro a ver Cuando es positiva Y cuando es negativa Si esta ecuación Si esta ecuación Tiene estas dos soluciones Quiere decir que Por aquí Corta Que puede ser Así O puede ser Así ¿Vale? Si fuera la roja El dominio sería Desde menos dos a dos Que es cuando es positiva Y si fuera como la verde El dominio es Desde menos infinito Hasta menos dos Unión Dos más infinito Esta parte sería La que no me vale ¿Cómo sé? ¿Qué parte me vale? ¿Y qué parte no me vale? Pues ya Yo lo hago así No sé cómo lo haces tú Me cojo Me cojo un número De este trozo Por ejemplo el 0 Me cojo un número De este trozo Por ejemplo el 3 Y me cojo un número De este trozo Por ejemplo el menos 3 Y lo sustituyo aquí Me queda Menos 3 al cuadrado Menos 4 Es 9 menos 4 Que es 5 Como esto es Mayor que 0 Me vale Todo este trozo Me vale ¿Ok? Y 3 al cuadrado Menos 4 9 menos 4 5 Eso que es Que es De 2 A más infinito Tengo un número 4 Tengo un número 4